En Making Science continuamos desarrollando tecnología que apoye y eleve las estrategias del marketing de nuestros clientes y que permitan desarrollar su actividad digital en cualquier escenario o ecosistema. Presentamos las nuevas soluciones Making Science. CellSite. Gestiona de forma segura y organizada la publicidad de tu portal web y rentabiliza los espacios publicitarios disponibles con Google Ad Manager. Actúa como un mercado a tiempo real asociado con la red del display de Google, la cual te permite comprar y vender publicidad online. 4D, Programmatic and Contextual. Los cambios normativos y tecnológicos repercuten en la forma de llegar a nuestros clientes. Las expectativas de los usuarios han aumentado y esto exige más transparencia, elección y control sobre el uso de los datos en línea. Impacta cualificadamente a tus usuarios en el escenario actual con la tecnología 4D, una solución sin cookies basada en la segmentación contextual, que combina la segmentación programática con la inteligencia artificial junto con el aprendizaje automático más avanzado para así ofrecer, en tiempo real, información y recomendaciones precisas, procesables y escalables. Aumenta el rendimiento de las campañas con resultados potentes. Obtén insights en tiempo real. Impulsa y mantén el conocimiento y el crecimiento de las marcas. Y maximiza la rentabilidad e impulso del ROI. Consigue un aumento de sesiones del 30%, comparado con campañas que no utilizan esta tecnología. Y hasta un aumento de usuarios únicos del 58%. Media Consolidation. El entorno digital siempre está en continua evolución y es por ello necesario analizar la situación actual y las soluciones disponibles para aumentar los beneficios de nuestras campañas, trabajando en un mix de soluciones tradicionales y digitales, unificando la medición y optimizando los resultados. Media Consolidation es una solución que te permite unificar tus acuerdos con los medios, bajo la misma solución programática, a través del análisis de cada objetivo y la maximización de las KPIs, ofrecemos nuestra experiencia en la gestión y optimización de campañas multi-entorno. Consigue de forma sencilla y rápida la optimización de tu inversión en media. Mejora tu estrategia a través de la activación de tus datos y posee mayor control, absoluta transparencia y reporte inunificado. CDP packs. En un escenario donde la privacidad del usuario se ha vuelto fundamental a tener en cuenta en el desarrollo de nuestras campañas y estrategias del marketing. Disponer de información precisa, homogénea, organizada y relevante de nuestros clientes actuales y potenciales para impulsar tus resultados negocio no debería ser una cuestión difícil para tu compañía. Para ayudarte a ti y a otras compañías, Making Science presenta CDP packs, estrategias CDP que se adaptan a tu organización y necesidades de negocio, permitiéndote construir todo tu ecosistema basado en el First Party Data, consiguiendo además una activación real de tus datos. CRO packs. Apuesta por CRO y mejora el rendimiento de tu sitio y el valor de tus usuarios. Desde Making Science presentamos CRO packs, diseñados para adaptarse al nivel de madurez de cada empresa. Si estás empezando o quieres comenzar con un proyecto de CRO, nuestro pack básico te permitirá conocer nuestra metodología de trabajo y descubrir los beneficios del CRO. Si ya conoces los beneficios del CRO y quieres llevar tu proyecto al siguiente nivel, nuestro pack Advanced te ayuda a dar el empujón que necesitas. Por último, nuestro pack Premium está diseñado para aquellas empresas en proyectos de CRO que quieren un enfoque más estratégico basado en la optimización del Customer Journey del usuario. Search at Copy Analyzer. A través de la solución oficial de Google, analizamos el rendimiento de tus anuncios de Search. Saka revisa el histórico de tus assets para entender qué ítem ofrece un mejor performance. El objetivo de esta solución es optimizar los anuncios de forma más efectiva y a escala, para conseguir mejores KPS como CTR, clics y conversiones, además de ahorrar tiempo encontrando los títulos y descripciones con un mejor rendimiento. Teniendo en cuenta las sugerencias de Saka, conseguirás anuncios más personalizados y adaptados a las necesidades de los clientes. Gracias. Gracias.